Hola, te habla Abraham Alí, yo soy neumólogo y te voy a comentar un poco sobre la relación entre la atnea del sueño y las diferentes formas o posiciones que se adquieren durante el sueño en la noche. Si te interesa el tema, quédate viendo este video. Todas las posiciones corporales, los pacientes no tienen atnea del sueño o la tienen con más frecuencia. La posición durante el sueño que genera más atnea obstructiva del sueño es dormir como los médicos lo denominamos, en decúbito supino. Eso significa dormir boca arriba. Dormir de lado en ocasiones soluciona los problemas relacionados con la atnea obstructiva del sueño. Eso se relaciona con el hecho que la musculatura faringe que cuando se está dormido boca arriba genera obstrucción, puede vencer esa obstrucción al estar dormido de lado. En ocasiones, cuando ese diagnóstico se hace por medio de un polisonograma, en el cual se determina que la postura que genera la atnea del sueño es estar dormido boca arriba, la terapia es dormir de lado. Pero dormir de lado no es sencillo si tú solamente te lo propones. Para lograr dormir de lado hay una técnica especial que te puede ayudar a lograr adquirir esa posición y es utilizar lo que denominamos los neumólogos la terapia posicional. Eso significa colocar una bola de tenis debajo de una camisilla para que logres siempre estar dormido de lado. Pero la otra forma que existe, un poco más modernas que utilizar una bola de tenis en la espalda es utilizar sensores en la frente que cuando perciben que tú estás dormido hacia arriba inmediatamente generan una vibración que te despierta y obliga a colocarte de lado. En algunas fases de la atnea obstructiva del sueño, la terapia posicional soluciona el problema de la obstrucción. Si te gustó el vídeo sobre la relación entre la posición que adquieres en la noche al dormir y la atnea obstructiva del sueño, dale like, suscríbete al canal pulmón crítico y nos vemos en el próximo vídeo para que aprendas sobre la salud y las enfermedades respiratorias.